Y ahora chicos, así y me quedo un mil menos. Lo pueden hacer como de policía, lo pueden hacer de mariachi, lo pueden hacer de barquero, lo pueden hacer de granjero, como yo lo hice, de granjero, aunque con este sombrero también puede parecer mariachi o un barquero, pero así es como yo lo hice. Los veo en otra próxima oportunidad.